Bueno, otro video de Del Hayat Sisa, en donde les voy a compartir con ustedes lo que son las piscinas que están hacia el otro lado. Ya les mostré el lado hacia la parte interior de la península, no sé si se llama así. Aquí se pueden ver las piscinas, las piscinas, las piscinas, y tienen una espectacular capilla. Muy seguramente esa capilla la alquilarán para hacer bodas o eventos así, algo así. Un gran, 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 gran rompeolas para que las olas fuertes que están viendo que vienen del océano no acaben con la playa que tienen como tal aquí. Así que tienen una playa bien pequeña, bien chiquita, en un costado, y hacia el otro costado sí tienen una playa más grande. Aquí pueden ver la zona de piscinas, zona de piscinas, zona de piscinas, con jacuzzi, aquí a este lado, jacuzzi a este lado, y aquí viene, ah no, no viene para acá. Ahora, salgámonos de este hotel antes de que nos echen. Y aquí tenemos una zona privada, bien chéveronga, bien chéveronga, bien chéveronga, zona de piscinas. Y miremos rápidamente las zonas de playa que tienen a este otro costado para continuar en mi incursión por las playas de Cancún. Ya estoy cansadito, ya estoy cansadito, uy no, yo como que voy a volver a coger un taxi, voy a volver a coger un taxi para irme para mi hotel. Ya estoy muy cansadito, muy cansadito. Aquí tienen una zona de playa bien, bien grande, este increíble hotel llamado el Hayat Sisa. Hayat Sisa comparte playa con otro hotel que están viendo allá al fondo que ya les diré cuál es.